¡Hola banda! ¿Cómo están? ¡Espero que estén muy bien! Vamos a... ¡Cuidado! Vamos a... Ya pues, vamos a conseguir otro nuevo carrito Así como dijo un vato ayer, no mames, el Orlando Uncapo Consiguiendo un carrito nuevo que nunca más voy a volver a usar Si soy, si soy, pero es que todo esto es parte de un plan estratégico Para conseguir algo muy chingón Es un paso, digo, es un plan de tres pasos Ayer fue el primero, banda, consiguiendo al güey ese de la nave espacial gigante Hoy es el segundo paso consiguiendo otra cosa Y mañana es el último día, banda, donde vamos a conseguir el verdadero carrito nuevo Y ya he visto por ahí gente teorizando, pero... Todos y cada uno de ustedes me la pelan, ¿eh? Por ahí los vi, por ahí los vi sacando sus teorías y cosas así Quiero agradecer a este banner, güey Como tiene pocos mega raros, men Bueno, tampoco son tan pocos, ¿no? Pero sí, no son muchísimos, ¿sabes? O sea, ¿son cuántos? ¿Cinco? ¿Seis? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Ok, este, olvídenlo Saludos Olvídenlo No, pero es que este banner tiene algo curioso, pa Miren, les voy a explicar un poquito, pa Para hacer tiempo, ¿no? Hacer tiempo y jalar, Bions Digo, hacer tiempo En el banner de... Saludos, por cierto, si esto es directo Digo, si esto es estreno En el banner de los Iron Souls, güey Ahorita si tiro diez, güey Me va a cambiar al lado B Y luego me va a regresar al A O sea, al final voy a acabar en el A O sea, que al final voy a chupar pinga Porque lo que yo quiero decirme al lado B ahorita Entonces, el Iron Legion No me haría conseguir el gato que quiero Porque está bien raro O sea, empezaría en A Me cambiaría a B Me cambiaría a B Y luego al final me volvería a cambiar a A Yo entiendo la semilla, pa Y sé por qué pasa eso Pero el banner este chingón De los... A ver, pa ¿Cuántos gatos tengo? Ah, estamos bien, banda No ocupo cambiar nada El banner este De los... Ajá De los insanos No, el banner de los otakus, güey Apestosos estos No te... O sea, les dije que este me cambia al B Y luego el A Me cambia del A al B Y luego al A de nuevo Pero este no, güey Este del A Me cambia al B Y me deja en el B Me deja en el B, güey Que es exactamente lo que necesito Así que este banner, güey Me vino de joya, men Para lograr mi plan Muchas gracias La gente otaku Por no bañarse Se agradece Así que vamos a hacer Un tiro Un tiro Y tengo que conseguir Al güey que rueda Ajá Al viejo rueda ese Tengo que conseguir Al viejo rueda ese Ahí está Perfecto, pa Perfecto Orlando, ¿ves el futuro? Así es, güey Así es, güey Hice un pacto con Diablo, men Hice un pacto con Satanás Y así Entonces yo estoy pactado, pa Estoy comprometido Yo ya tengo un amor No me hablen, por favor Así en Facebook Dejen de decirme que los prendo Ustedes también me prenden Pero no puede Nuestro amor Como si era Rola, güey Nuestro amor No puede ser Me la pelan Esta men ¿Sabes por qué no la he cambiado? Porque según yo Tengo una teoría, banda Pero no sé si es real o no Es que no hay nadie Que te lo diga Ocupo a alguien que tengo Un chingo de rango Que me conteste esto, pa Por ejemplo Cuando los gatos normales Güey Estos de aquí Los gatos normales Este... Ajá Cuando los gatos normales Llegas a cierto rango Los puedes cambiar Por dos pesos Mira Cambiar por NP Te da dos Entonces tengo dudas Si subo mucho de rango Puede haber un momento En que cambie esta tipa Por cien de NP Es que cincuenta Se me hace muy poquito Por una cae No mames Cincuenta por una cae No digas caladas Es muy poco NP Deberían dar mínimo cien Bueno, no sé Como sea Vamos a darle pa Ahora si ya viene El tiro perrón Adivinen quién va a ser Banda Adivinen quién va a ser Yo pensé que había menos Mira Tenemos a la prota Si es la prota Ya vi la otra vez Es la prota Y tiene modo Super Saiyajin Dios pa Así pelo rojo Es Satome Ranma No sé qué pedo Akane Tendo Akane Tendo Yi Ryoga Jibi Este se vuelve puerquito Güey Y está bien chingón Apreté algo de la pantalla No sé qué fue Pero se vuelve puerquito Bien chingón Este se vuelve como un perro Así bien chingón también Este se vuelve un pato Chido Esta Pues se vuelve Ella misma Joder Qué gran desarrollo El personaje Este es un viejito Que pasa a ser un viejito Con máscara Joder Qué desarrollo El personaje Y aquí al final Hay una niña Que sigue siendo Grande Y hay un niño Que sigue siendo Un niño Exactamente igual Pero con camisa Y aquí hay un panda Akane Cadway No sé quién eres Pero gracias No sabía Que iba a conseguir Algo del banner De aquí El Omnioji El Charmander El Omnioji De nuevo Akane de nuevo Maldita sea Esta tipa ¿Esta tipa qué hace? ¿Quién eres güey? ¿Cuántas copas tenés? ¿Quién te conoce? El de los Este güey es bueno No mamis Hola No sabía Que iba a tocar El nerd güey Y por mucho tiempo Lo busqué Y ahorita ya Ni sabía Ojo Así es pa Jaladas de ganso Para todo Digo Tenemos al ganso Tenemos al ganso pa Moby Dick Digo Mouse Duke Mouse Duke Ajá Tenemos un pato Tenemos un pato Se va a llamar Quinky Se va a llamar Quinky Este Tenemos un pato ¿Y esta tipa Qué es güey? ¿O qué hace? Dice Chance Oportunidad To Strike A salvaje blow O sea Golpetazo Supongo que es ¿No? ¿Vas a darle a usar todas? Sí Vamos a usarlas ¿Podemos usarla? Sí Este A pure hair Iba a leer güey ¿Crees que no sé leer? ¿Crees que no sé leer güey? Tengo el libro del principito Pendejo ¿Crees que no sé leer? Hijo de tu perro Estúpido A ver Es que quiero revisar mi semilla Pero eso lo hago después de grabar Vamos a por nuestro pato Tengo un pato Te voy a ser honesto No sé qué hace No sé quién es No sé para qué sirve güey Lo único que sé Es que tenía que tirarle ahí Bueno Podía tirar otros dos Hacia abajo Pero conseguía A A Ranma Y Ranma se me hace muy malo Porque ese tipo le pega al aire güey O sea literalmente Este güey ataca para arriba Y es que arriba no hay enemigos O sea Ese vato Ataca a nuestro señor Jesucristo Y a mí no me cae bien eso Viva Dios A ver Vamos a ver los detalles Se unió del ¿Qué? O sea que se unió del Ranma Cuando No sé qué es Dosed In Water ¿Qué es Dosed güey? En agua Cursed Spring Cursed Spring Magic O sea que mágicamente Se vuelve un pinche pato ¿No? Ataca a distancia Puede Cursear Alienes y Zombies ¿Para qué chingados Vas a cursear Alienes güey y Zombies? Bueno Es un pato No le esperemos mucho a él Güey Vamos a subir Puede cursear Este pato Digo Puede cursear Alienes y Zombies Es un pato güey ¿Qué podemos esperar de un pato? A ver Diga Tú se vuelve una minita Joining from Dirty Sucio Maestra de los trucos sucios Del engaño Y En 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 ¿Es el que se vuelve puerco? No Bueno no sé Dice ¿Quién no estaría enamorada de él? A largo A larga distancia 100% para cursear Zombies y Alienes ¿Pero de qué chingados Me sirve que curse Zombies y Ángeles güey? O sea ¿Hola? ¿Esto tiene true formen? No creo ¿Verdad? No no creo No güey No tiene true formen O sea ¿De qué chingados Sirve cursear Zombies y Alienes güey? ¿Eh? Está enamorada de Shampoo Güey Está enamorada de Shampoo A ver ¿Quién es Shampoo? ¿Quién es Shampoo? ¿De qué Cuando ves un pelón ¿No? ¿De qué Shampoo usas? A ver ¿Dónde está Shampoo güey? Ay no güey Shampoo es una mina Güey Shampoo es una mina Pero esta tipa también es una mina O no es una mina Güey No sé si esa tipa es una mina O si O si es O es un vato No tengo ni idea banda Pero es un pato A ver Tengo punto de aquí Cinco frutas felinas rojas Bueno me sirve Cada vez está más extraño Esta pinche colaboración ¿Eh? Hay morras que se disfrazan No hay vato No hay Hay morras que se disfrazan de vatos Vatos que se disfrazan de morras Morras que se disfrazan de morras Pero son vatos Pero mentalmente son morros No entiendo güey De hecho hace rato vi un clip En el grupo de Facebook De que descubrí ¿Eh? ¿Cómo era? A ver Vamos a ponernos aquí No Aquí No Ay no mames la pila Aquí No pero es que el crítico Aquí Mejor aquí Mejor aquí Vamos a ver un poquito Vamos a ver un poquito ¿Sabes qué? Es que yo la quiero ver En la forma de pato Yo quiero ver en la forma de pato Que hace Me interesa más la forma de pato Si estoy honesto Este vale mil ¿Cuánto vale su forma? Que no es pato A ver Cuatro mil Y la forma de pato vale mil Así que debería ciclarse más rápido Y ser más barata Y cosas así ¿No? ¿No? Este ¿Qué te iba a decir pa? Eh Sí Sí Este No ¿Qué te iba a decir güey? Ah sí Que pusieron un clip De Ranma En el grupo de Facebook Y estaba curioso Porque Llegaba una morra Y le tiraba el pedo a Ranma Y Ranma le decía Watch atestas Y pues le enseñaba Los atributos ¿No? O sea no Porque estaban vendados Pero le hacía ver Como que mírame güey No soy hombre Soy una mina Le compras el paso Ojo Inga Tú el pato Saca 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 Pato Brian Pato Brian Andale perro El auténtico Pato Brian Oye Pues parece tener Buen rango El mismísimo Pato Brian Perfecto Grande Pato Brian Grande Pato Brian Grande Entonces Pues esa larga distancia Justamente como decía En sus instrucciones ¿Quién lo diría? Arre Bueno como les estaba diciendo Una morra Se quería ligar a Ranma Pero Ranma le dice Güey No Una morra Ajá Ranma le dice Morra Soy morra Yo también Y el vato le dice No hay pedo Yo soy hombre Y le enseña Y ese güey tiene Plano Porque es hombre Y es como que Eh O sea La morra La morra Se disfrazaba de vato El vato se disfrazaba de morra Y que está bien rara La comedia De los otakus Banda O sea Si soy Pero a veces Ni yo No nos entiendo Güey Somos bien raritos ¿Verdad? Fuego Ya mejor hay que bañarnos Güey Al chile Ya Tacañón Tacañón Güey Se cicla rápido El pato Se cicla rápido El pato Me chingaban a mi pato La poderosísima Ranma Madreó a mi pato Háblenle a peta Al chile Irá güey Se lo está chingando Se lo está chingando Banda Se está madreando a mi pato Me da asco Cómo te atreves A chingarte a mi pato Pero No se ve de tanto rango alto Porque cómo es posible Que Ranma se la chingue A menos que cuando esté así No tenga larga distancia No si tiene güey En forma de pato También tiene larga distancia Pero cómo es posible Que Ranma se lo está chingando Mira es esta Es esta banda Y cuando crece Se vuelve esta men Y si tiene larga distancia Si te fijas Pero Yo creo que en su forma De minita Tiene más distancia Si es minita güey O es vato Bueno Es que aquí ya nadie sabe Quién es qué güey Yo no entiendo esa serie Yo no entiendo ese piche anime Yo soy vato Yo no Yo me visto de Pero no soy Es como la vida misma No Ella Soy ella Y va a decir No soy tu compañero Soy tu compañera A Bruno Only Bueno banda Probamos esa tipa ahorita En el campo de Paravaspa Ahí nos vemos güey Hasta la próxima Chao chao Ya la probé en su forma de pato Ahora vamos a probar En la forma que debería ser La buena No la grande Adiós Bye Culones Nadie un vato en los comentarios Perfecto Otro carrito nuevo Que jamás va a volver a usar El güey Si soy No la tal No la tal Gracias.